¡Es totalmente falso! ¡Investiga! El viernes 8 de julio del presente año, el Figali Convention Center fue testigo de una grandísima, enorme y apoteósica fiesta en conmemoración de los 20 años del programa número uno de humor en la televisión panameña. Les hablamos de nada más y nada menos que de... Para esta fiesta fueron invitados alrededor de 2.000 personas, entre las cuales destacaban políticos, clientes, presentadores de MET, presentadores de TVN y presentadores de METCOP. Estos últimos fueron los grandes ausentes de la noche, pero ¿por qué habrá sido? ¿Será que no les consiguieron canje para el vestuario? ¿Será que no querían salir de suelta el wichi? ¿O será cierto lo del email masivo en el cual le prohibían que no podían ir a la fiesta de la casa? Pero como nosotros somos periodistas profesionales, tenemos en estos momentos a nuestro queridísimo reportero Jorge Nitales desde el lugar de los hechos. Desde allí, él nos traerá al rojo vivo toda la noticia y toda la información para dejar a las caras de METCON al descripción. Es totalmente falso investigar. ¿Por qué las caras de METCON no fueron a la fiesta de la cáscara? Se habla Jorge Nitales, correspondiente totalmente falso. Y hoy vamos a investigar por qué la gente de METCON, las caras de METCON no fueron a los 20 años de la cáscara. Bueno Dibasque, estamos aquí dentro de METCON, es totalmente falso investigar por qué las caras de METCON no fueron a la fiesta de los 20 años de la cáscara. Tengo una cara del canal, no hay ninguna por ahí. El Juan Carlos tampoco está... ¿Diga? ¿De caras no tenemos a nadie ahorita? No hay nadie ahorita no. Vamos a seguir buscando, seguimos del otro lado, seguimos a abrir una cara del otro lado. Todo el mundo buscando información, todo el mundo llamando, los celulares sonando. Ahí vienen sonando, allá puede ver Fontan llamando. ¡Jajaja! No queda todavía otra base, a ver si la logramos. Queridos televidentes, así como están viendo no hemos tenido una respuesta por parte de ninguna de las caras o alguna persona encargada en la corporación METCON. Pero como es la magia de la televisión, en estos momentos nuestro querido reportero está llegando al estudio B de METCON, en donde graban Calle 7 y El Ángel. Y de aquí vamos a preguntar por qué las caras de METCON no fueron a la fiesta de la cáscara de los 20 años. Una consulta mi amor. ¿Por qué la cara de METCON no fueron a la fiesta de la cáscara de los 20 años? No tengo idea, la verdad, no sabrá cómo darte esa información, pero sí, nadie de METCON fue. Tenemos un regalito no sugerido para que tenga acá, una calcomanía para que la puedas pegar en el carro, en conmemoración de los 20 años de la cáscara. Bueno, un saludo para la gente, felicidades, y bueno, pues lástima que no se pudo. Dice que Madre un correo masivo para que la cara de METCON no fuera. Bueno, eso dicen, a mí no me llegó propiamente nada. Yo el día, esto, sábado, como usted bien sabe, yo trabajo con Gladys Peraza, gran amiga mía de la cáscara. Iba a asistir, pero tenía un evento y no pude asistir porque estaba sumando buga. El programa terminó hace 45 minutos y nadie sale. ¿Cuál es el temor? Yo creo que este es Marco. Salud encubierto. Sí, ¿no? Este es Marco. Señor Delicra. Señor Delicra, no me crea información. Señor Delicra. Señor. Oiga, oiga. Musculoso. No me quieren dar información, Musculoso. Se va el Señor. No quieren dar información, no quieren dar la cara. Corren. Esto es totalmente falso, investiga. Esta Patrick, un muchacho de Cadechete, con algunas caras que no pretenden salir. Se va a poner unos lentes. 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 Mandando la voz, nadie sale. Buga, oiga, oiga, oiga. 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 Y decimos a preguntarle a la gente de Calle 7, por qué no fueron a la fiesta y adivinan. Sus fans querían estar con buga. Y aceptaban la cáscara, la calcomaría de la cáscara. Hasta el seguridad agarró su puñado Si me lo permite señor Un toque solamente le ponen la quinta Para que tengan regalos de nosotros La cáscara de nuestros 20 años De esta manera es que el guineo de la cáscara Se mete hasta donde no nos quieren Pero les dejamos un pequeño recuerdo De lo que fue la fiesta de los 20 años De la cáscara Y como le estamos sacando el jugo A nuestro reportero Jorge Nitales En estos momentos se encuentra en el centro de llamadas En donde estará localizando a personas Con poder dentro de la corporación Vamos a llamar a algunas de las caras Que fueron invitadas a la fiesta de la cáscara De los 20 años Porque Nitales Vamos a llamar el hombre de la noticia El máximo y el máximo El capitán y el capitán El señor Álvaro Alvarado Mejor conocido como La Alarma Seis, seis Vamos a decir A ver cómo entres a ganar Seis, cuatro Vamos a llamar Al tabón Ahí está zonando Vamos a cerrar la llamada Vamos a hacer el segundo intento Sonó como apagado Sonó, ¿no? Pero después Segundo intento El segundo intento Benito Nuevamente nos hicieron la llamada Ya que nos podemos localizar Al señor Álvaro Alvarado Vamos a llamar A otros máximo de máximo Otros capitán En el barco Al señor Juan Carlos Barrero Vamos a llamar Al señor Juan Juan Carlos Barrero ¿Sigue sonando Benito? Lo contesta Aló Buenas tardes señor Juan Carlos ¿Cómo está? Bien, ¿qué habla? Le habla, le habla A su amigo Su amigo del alma Su amigo Bugamán ¿Cómo está señor Juan? ¿Qué pasa Bugamán? Todo bien Mejor conocido como Jorge Nitales Para Totalmente Falso Una pregunta Dice que hubo un correo Masivo Para que la gente De la cara de Metcon No fueran a las fiestas De los 20 años De la cascara Porque le mandamos Las invitaciones A la cara Nos ha cerrado La llamada Del señor Juan Carlos Barrero Nos cerró la llamada Vamos a intentar No, ¿por qué? ¿Por qué nos habrá cerrado? No sé Vamos a intentar nuevamente A llamar Al señor Juan Carlos Barrero Lo siento Benito Lo siento Benito Esto es Totalmente Falso Investiga Y en vista que no nos dieron Información Tanto en Metcon Recurrimos a la llamada No nos contestó Álvaro Nos contestó Juan Carlos Barrero Y nos cerró Así es querido Jorge De esta manera Podemos observar Que nuestros queridos compañeros Están viviendo En una especie de dictadura En donde una corporación Dicta hasta sus relaciones Personales Pero nos enteramos Que algunos fueron vestidos De bartender Como Gerson Casimiro Y La Guantú A la que sí pudimos ver Por allá fue A la hermosa presentadora De noticias Vanessa Calviño Quien el lunes Al llegar a su puesto Ya tenía su memo Pero nadie le quita Logo Sao Esto es Totalmente Falso Oye Los que dieron la orden De que no podían ir Las caras de Metcon A la fiesta Bola fuera Fuera de orden Esta gente quería ir Aquí nos llamaron Muchas de sus caras Para disculparse Ey no vamos a poder ir Mira que la orden es esta Ahí estaba gente De otros canales de televisión De todos los medios Era una fiesta Ustedes han formado Parte de nuestros 20 años Y se vivió un momento Súper cool Súper divertido Papá Pero quizás El único que no quería Ir a la fiesta de la cáscara Era Álvaro Alvarado Porque tú sabes Que el man está Tú sabes Cochao Pero usted no puede estar Decidiendo en la vida Privada de las personas En la vida social De la gente Bola fuera hombre Eso fue Totalmente falso Investiga Subtitulado por Jnkoil